Los primeros israelitas, israelitas no, pre-israelitas, de que se tiene idea en el Génesis son estos grandes patriarcas. Y Abraham era un hombre curioso. Como Cristo lo invocará mucho, nuestro padre Abraham, dirá Jesucristo, como Cristo lo invocará mucho conviene que ahora lo presentemos. Para aquellos que tengan lecturas que hacer conviene que lea en el Génesis la vocación de Abraham que se llama, pero sobre todo la interpretación magistral que hace la carta a los hebreos en el capítulo 11. Es magistral. Es mucho mejor que lo que yo voy a decir esta mañana, evidentemente con ello no alabo nada la carta, está claro. Está en la revelación la carta. Mucho mejor, quiero decir, mucho más incisivo, aun cuando la carta tiene dos mil años y lo que estamos diciendo pretende ser de hoy mismo. ¿Quiénes habrá? Fijémonos bien, porque aquí nos nace una raíz, es decir, se describe otra vez en la mitología, estos son grandes patriarcas, históricos ciertamente, pero que tienen mucho más de mitológico que de histórico. Es decir, tiene mucho más de verdad que no se dice, que de verdad que se dice. Esto lo recuerdan, ¿verdad? Mitología no es lo que no es, sino es aquello que es más allá de lo que se puede decir. Bueno, pues Abraham es mucho más, es toda una forma de ser humana, y por esto digo que la describimos ahora. Abraham está en Ur de Caldea, es decir, es un pagano. No es israelita ni mucho menos, un pagano. Muy rico. Toma, ya está. Graneros llenos. Y la escritura se entretiene en describir su patrimonio, era riquísimo, de tierras, de esclavos, de ganados, de mujeres, lo tenía todo, todo. Y un buen día, fijémonos que bien, oyó la voz de Dios, o es que Dios habla. ¿Y cómo sonaba esta voz? Para ello, antes de seguir ahora con Abraham, he de abrir un paréntesis, que es esto de la voz de Dios. Hubo un historiador de las religiones en el siglo, a principios del siglo, Rudolf Otto, que se entretuvo en recoger material, entonces había poco, ahora hay mucho más, gracias a Eliade, en recoger material sobre las religiones de la Tierra, y escribió un libro que todavía se usa. Es muy elemental, no hace falta leerlo, evidentemente, si no son especialistas. ¿Qué tituló él? Das Heilige. Das Heilige, los franceses tradujeron enseguida Le Sacré, lo sagrado. Ahora, fijémonos, hace 80 años sale un libro en el que el autor, un alemán, precisamente no creyente, se entretiene en recoger el material, el poco que hay, que es entonces, que había entonces, sobre lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Bueno, y él, después de mucha documentación, intenta definir lo sagrado. Lo sagrado, ahora no pierdan el hilo, ya sé que esta lección de hoy será un poco difícil, pero no pierdan el hilo, estamos diciendo que, en un momento dado, un hombre, como yo, modestia aparte, que se llamaba Abraham, oyó la voz de Dios. Pero esto de oír la voz de Dios, es todo un mundo en las mitologías. Por eso me voy ahora a lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Y empieza otro diciendo, la primera característica de lo sagrado es lo tremendo, tremendum. Tremere, en latín, significa temblar. Bueno, y como verán esto, quizá no lo hemos superado, ¿verdad? El hombre primitivo, cuando topa con lo sagrado, que hemos de definir, como ven ahora, describimos, y está muy bien el método, Otto acertó porque no sabía que acertaba. Esto pasa con los precursores siempre. Ha de definir lo sagrado, fíjense en lo que significa. Un libro que dice, te definiré lo sagrado, lo sagré, muy bien. Y empieza diciendo, la primera característica de lo sagrado es que es terrible. Un momento, no me has dicho que me vas a describir lo sagrado. Lo sagrado no es terrible, lo terrible es la sensación del hombre ante lo sagrado. Tú describes lo sagrado por el espectador, es que no hay otra forma. Eso no lo sabía él, pero es verdad. ¿Se dan cuenta? Lo terrible no tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con el que percibe lo sagrado. Está en el hombre lo terrible, no en el objeto. Le he de dar más vueltas para que no se... es que esto es muy importante. Curiosamente, te dicen, te voy a decir lo sagrado. Y te dicen, cuando veas lo sagrado, lo primero que harás será ponerte a temblar. Tú dices, un momento, ¿me pintas lo sagrado o me pintas mis piernas tú? Si yo me pongo a temblar, es cosa mía, no es cosa de lo sagrado. Bueno, pero es que lo sagrado es imperceptible. Qué curioso. Si no hay un hombre que lo perciba, ¿ves? Dios es según el hombre que lo recibe. Toda la introducción de esta mañana está aquí. Lo primero, lo primero. Ciertamente, si hubiese sido... Estuvo suerte Otto, que tuvo buenos profesores, Onken, por ejemplo, en Berlín. Si hubiese sido en otro sitio, me figuro que en España, yo no conozco demasiado la instrucción religiosa de España de principios de siglo, pero esta obra, que es sobresaliente, lo sagrado, sobresaliente como obra de investigación, hoy está superada, ya lo he dicho, en España o en cualquier otro sitio la habrían suspendido. Porque no dice nada de lo sagrado. Solamente dice de los efectos en el hombre. Y un buen profesor le hubiese dicho, mira guapo, estas tesis yo no te las admito. O en todo caso, cámbiale el título y ponle, actitud del hombre ante lo sagrado. Pero no me digas lo sagrado, que esto no es lo sagrado. Lo hubiesen suspendido y se habrían equivocado. Porque justamente lo sagrado es la actitud del hombre ante lo sagrado. Nada más. Claro. Para las piedras no hay nada sagrado. Evidentemente, ni para los árboles. Volvamos pues al tema. Lo sagrado es tremendum. Es decir, hace temblar, trémere. ¿Y por qué hace temblar? Porque el hombre, el hombre primitivo, hoy estoy en términos de Sancho Panza, paréntesis. El hombre primitivo. ¿Qué entienden ustedes? El hombre de paleolítico, el mesolítico, el neolítico. Pues sí. Todos estos hombres, paleolítico, mesolítico, neolítico, que viven en mí. De estos hablo, ¿eh? De estos. Ustedes me dirán, ¿y qué te importa a ti ahora el paleolítico? Oiga, usted lo ha superado ya. Si estamos en el paleolítico de lo humano. ¿Estamos? Y aunque no estemos, desde luego somos hijos de los paleolíticos. La estructura del hombre paleolítico, que duró dos millones de años, está dentro de nosotros. Lo cristiano acaba de llegar, tiene dos mil años. Lo de dos mil años es mucha, mucha utopía, ¿eh? Esto es para la historia extrahumana. Lo humano lleva en la tierra dos millones de años. Y lo cristiano lleva en la tierra dos mil años, sí. Entonces, en mí hay, pues, dos millones de años de paganía, que es verdad. Y dos mil años de cristianismo. Esto quizá no es verdad. Si yo no soy hijo de viejos cristianos que se convirtieron en tiempos de San Pablo, en mí no hay dos mil años de cristianismo hoy. Y posiblemente yo tengo abuelitos muy cerca de mí, tiempos de los musulmanes en España y cosas de estas. O sea, que mi cristianismo es de hace cuatrocientos años. Si la Inquisición se acerca, a lo mejor nos tuesta y todo. Lo de limpieza de sangre, hay muy pocos que la puedan demostrar. Es decir, que tenemos dos millones de años de paleolítico y quizá unos cientos de años de cristiano. No lo olvidemos. Tenemos cinco litros de sangre, pues, cuatro litros coma noventa son paganos. Y unos centímetros de sangre, cúbicos de sangre, son cristianos. No más. Bueno, pues de este hombre estoy hablando del paleolítico que llevamos dentro. Y que no superaremos. Más el paleolítico cuajó bien en las instituciones. Entonces, cuando lo divino, digamos Dios, por decirlo así más rápidamente, es percibido por el hombre, este hombre se echa a temblar. Primera estructura de Otto. Tremendum. El hombre percibe como un temblor. ¿Por qué? Porque el hombre, el paleolítico que somos, tiene la tendencia a vivir. Esta es la tierra, ¿ves? Lo han echado del paraíso, tiene toda su tierra. Se mueve por aquí. Este es Adán y este soy yo. Me muevo por la tierra. Y aquí, por encima de mí, hay un toldo que llamaremos el Olimpo o el cielo. Es igual. ¿Qué conduce este toldo? Conduce o es la división al territorio de Dios. Que digo que es el cielo. Cuando el hombre vive por la tierra y va andando por la tierra, de vez en cuando, tiene la impresión de que el cielo, donde habitan los dioses o la divinidad, es un lugar de terrible poder. Desde el cielo caen los rayos, la lluvia, o no cae la lluvia, que es peor todavía porque es una maldición. Entonces, vienen los terremotos, vienen las inundaciones, viene la peste que se lleva el ganado, etc. Es decir, de aquí arriba cae todo lo bueno y todo lo malo sobre lo que el hombre no tiene atributos. Esto es importante. Yo no puedo parar la lluvia, ni la puedo provocar. Cuando se desborda un río, el diluvio universal, por ejemplo, los ríos del Tigris y el Éufrates, cuando se desborda un río, no hay forma de parar el agua. Cuando hay una peste sobre el ganado, se lo lleva todo, no hay manera de arreglarlo. O sea que este hombre se mueve aquí y se siente desvalido. Hasta aquí lo domina. Se rompe una pierna y a lo mejor se la entableta de cualquier manera y la arregla. Bien, pero más allá, ya no. Ya no lo arregla. Tiene un hijo tonto, tampoco lo puede arreglar. Dice, él se mueve hasta aquí, pero por aquí arriba no puede entrar. Pero sin embargo, este hombre sabe que allá arriba, por allá arriba hay mucha gente, los dioses, o un dios, ¿qué más da? Hay mucha gente, y muy poderosa. Y apenas ha descubierto esto, en los primeros días ya se pregunta, pero no hay manera de hacer un agujero en el toldo y asomarse a ver qué pasa por allá arriba. Mira qué tonto. Pero no se conformaba con lo que... El monino ese, además de tener toda la tierra disponible, que entonces no se tocaban los codos como hoy, que hay que empujar para moverte. Entonces, fíjate, la gente al principio eran dos. Y cabían bien. Entonces, ¿a qué viene? Que este hombre diga, y, y, y fuera, no se podría... Es importantísimo. ¿Ves? Este hombre, que tiene toda la tierra para sí, no se conforma. Ahora empuja para arriba, fíjate. Esta es la vocación del hombre. Está definido otra vez. El hombre quiere asomarse al territorio de los dioses. Pero si tienes ya, aquí está el Japón, fíjate, lo que tenían. No, no, es que justamente me da por ir para allá, para arriba. Es importante, la divinidad. Entonces, este hombre considera que los dioses le mandan el bien y el mal, esto ya lo hemos estudiado alguna vez, y que él se mueve para aquí abajo, pero siempre con la curiosidad de meterse para arriba. Y se puede meter para arriba. Las mitologías nos dicen cómo y cuándo, pero esto lo pasaremos a otro día. Se puede meter una visión, una teofanía, una gran fiesta, una orgía, una alegría. El sueño y la muerte son introducciones al territorio de los dioses. Y al revés. Y los dioses se asoman por aquí de vez en cuando. Sí, sí. Cuando mandan una lluvia torrencial, son los dioses. Cuando cae un rayo, es Cúpiter que lo manda. Son los dioses también. Es decir, que este hombre, que aquí lo puede todo, sabe que por aquí a lo mejor se puede asomar, pero que no domina este territorio. Por eso, la primera impresión del hombre que se asoma a la divinidad es el terror. Se aterroriza. Segundo punto. Este terror no se puede tocar. Es decir, donde hay una piedra tocada por los dioses, una piedra santa, donde hay un monte que es lugar de los dioses, por ejemplo, el Sinaí para Moisés, si tú te acercas, Dios se pone de guardia enseguida. Moisés, no procedas. Y quítate las sandalias porque la tierra que pisas es sagrada. ¿Ves? Ya los dioses. Claro, Moisés podría caer fulminado. Se le podría matar porque la tierra santa mata. Es el tremendum. Pero que además de tremendum, no se puede tocar. Y esto ya lo dijo él con una palabra que ha tenido mucha suerte. De la Polinesia. Tabú. Todo lo que es de los dioses es tabú. No se puede tocar. No significa otra cosa tabú. Veo que le dan otros significados. Es una inmensa tontería. Tabú significa es de la otra parte. Es decir, es lo tremendum. Pertenece a la relación de los dioses es de la otra parte y no se puede tocar. Por eso, los dioses no se pueden tocar. Las piedras de los dioses no se pueden tocar. Esto es verdadero hasta nosotros. Una hostia consagrada no se puede tocar. El vino consagrado no se puede tocar. Eso es un tabú. Y lo curioso es que ya en el Paleolítico, los muertos no se pueden tocar. Los muertos no se tocan. ¿Por qué? Porque son tabúes. ¿Y esto qué significa? Están en la otra parte. Sin saberlo, el primitivo intuía algo de una supervivencia. Y luego ya las sepulturas del Mesolítico, donde el hombre se pone en postura fetal. Evidentemente, estos hombres duermen. No están muertos para los que los entierran. Postura para volver a despertar. Están en otro sitio. Bueno, pues lo divino percibido por el hombre es tabú. No se puede tocar. Digamos, por tanto, que el tabú establece muy claramente esta frontera. Si lo queremos decir desde el tabú, diremos. El territorio del hombre, la tierra, son cosas que el hombre domina. Toca, manipula o estropea como quiere. En cambio, por encima del toldo, están las cosas que el hombre no puede tocar. Y eso se llama, ahora viene, ves, el tremendo, lo sacre. Esto es lo sagrado, aquí. Y esto es lo profano. Dos mundos. Han nacido dos mundos y dos palabras. El mundo del hombre es el mundo del hombre. Es el mundo que no tiene que ver con la divinidad. Y arriba, el mundo de los dioses, que es el mundo que no se toca. Es el mundo sagrado. No se toca y da horror. Es el mundo sagrado, los dioses. Bueno, por tanto, hay dos esferas. Lo sagrado y lo profano. Esto veremos que el cristianismo, por primera vez en la historia, rompió la frontera. Esta frontera es artificial. Del momento en que Dios es hombre, esta frontera desaparece. Es la gran revelación que no hemos asimilado como toca. Ahí está la grandeza. Lo que el hombre primitivo durante dos millones de años, y nosotros todavía, tenemos, hay una frontera. Yo puedo tocar trigo, pero una hostia consagrada no la puedo tocar. Yo puedo dar una paliza al tonto del barrio, pero tocar un cura, esa es comunión. Es lo sacro y lo profano. El tabú de la antigüedad que perdura en el hombre primitivo que está dentro de nosotros. A pesar de que, hace dos mil años, ya llegó Dios, se puso en un hombre, y nos dijo que Dios habita en el hombre. Es decir, que la frontera se ha borrado definitivamente, como la línea de la montaña. Ya no queda nada de esta frontera. Bueno, pues en este momento, donde el hombre vive su vida profana, esto lo corregiremos el año que viene, ahora retengámoslo así. Donde el hombre vive su vida profana, los dioses, es decir, los sacros, de vez en cuando, irrumpe, e irrumpe, por ejemplo, por la voz de un profeta, irrumpe por las circunstancias de la vida, o irrumpe sobre todo por los sueños. Volvamos pues a Abraham para terminar esta primera parte con Abraham.